Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te mostraremos cómo buscar artículos científicos en PUCME, una herramienta invaluable para investigadores y profesionales de la salud. Para comenzar abre tu navegador y escribe PUCME. Haz clic en el primer enlace que aparece. Y listo, estarás dentro de la página oficial de PUCME y ya podrás realizar tu búsqueda a través de palabras claves. Nosotros por ejemplo colocaremos Clínica Pharmacy y le daremos a Search. Aquí tienes muchos resultados, de hecho tienes 117.746 resultados de esta palabra clave. Sin embargo, lo mejor es utilizar todos los filtros que tenemos al lado izquierdo. Cabe destacar que tenemos esta barra en la que podemos acomodar por años. Por ejemplo, si queremos que los artículos arrojados sean desde 1953 al 2024 nos dará estos resultados, o si ajustamos un poquito más desde 1968, también tendremos menos resultados. Nosotros en este, en esta parte de disponibilidad de texto, tenemos documentos con resúmenes, documentos gratis y con full test, es decir que el texto esté completo, gratis y texto completo, o solo texto completo. Nosotros para este ejemplo vamos a dejarlo en free full test, pero abajo también tenemos otros tipos de filtros como atributo del artículo, tipo de artículo y fecha de publicación. Adicional, puedes agregar otros filtros aquí, si le das aquí, como estos, especies del lenguaje, por sexo, por años, por otros. Nosotros lo vamos a dejar así y le vamos a dar clic para analizar este documento en el primer resultado. Le damos clic, se abre el documento y lo primero que vemos es el título del mismo, los autores y también el PMID y el PMCID y también el DOE. El DOE es este que está resaltado aquí, pero el PMD es un número de referencia asignado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los NIH a los artículos indexados en PUGME. Por otro lado, PUGME Centra es un archivo de artículos de revistas en textos completos y cada artículo en PUGME Centra recibe un PMID, también conocido como identificador de PMC, asignado por la Biblioteca Nacional de Medicina. Más abajo tenemos el resumen, algunos conflictos de interés, algunas figuras adjuntas y también artículos similares. La bibliografía, referencias y otros datos. Este artículo es del 2019, aquí tiene la fecha. Y para ver el texto completo simplemente tenemos dos opciones, le damos clic a cualquiera de estas opciones y debería abrirse la página oficial que contiene este documento para descargar. Aquí le damos descargar en PDF. Y listo, aquí tenemos el texto completo para leerlo y analizarlo. También tenemos las opciones de cita, es decir, ya sabemos cómo citarlo, lo podemos copiar, descargar. Y también podemos agregar este documento a alguna colección. Para eso le damos clic y deberíamos estar registrados. Si no, tenemos todas estas opciones para registrar. Yo recomiendo que te registre con la cuenta de Microsoft y hagas todo este proceso para agregar este artículo a las colecciones o a la librería. Para terminar, es imprescindible mencionar que en la parte derecha tenemos algunas opciones que podemos agregar a este artículo digital. Por ejemplo, podemos agregar más recursos. Si le damos clic, se nos agregará esta sesión. Y así hemos terminado la explicación de cómo usar o analizar PUGME para buscar artículos científicos. Si este video te fue útil, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Hasta la próxima.